Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montemar, de noche sueño contigo Mi querida soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montemar, de noche sueño contigo De noche sueño contigo